La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículos 43 al 54. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír éste que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle la mejoría. Le contestaron, Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad. La emisora católica del Táxira, donde en estos momentos nos sentimos cada vez más firmes en la fe, acompañándote y apoyándote en este tiempo de cuaresma y de cuarentena social, en el cual le pedimos al Señor que libre a la humanidad de este flagelo que nos ha traído esta pandemia. Hoy, querido hermano, la palabra nos habla de la certeza de la fe. Y es que el cristiano debe tener esa certeza, debe creer en Jesús. No tiene por qué dar largas peregrinaciones o esperar señales o milagros. Hay que creer que ya ha pasado lo que le pedimos al Señor, si estamos seguros que realmente es bueno. El Señor Jesús lo dice hoy. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Es el momento para preguntarnos, ¿dónde está esa presencia viva y anticipada de nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? Dice el apóstol San Pedro, den razón ustedes mismos de su esperanza. ¿Qué razón estamos dando hoy? Cuando el mundo, la enfermedad, la miseria, la sociedad y todos los problemas actuales necesitan ver una luz. Y tú y yo somos esa luz. Porque los cristianos somos la luz de Cristo. Hermano, no desesperes. Ora y confía en el Señor, porque Él estará siempre delante de ti. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.